Hola, soy Diego de Cibes y hoy os voy a hablar de dos cochecitos muy interesantes, el Valios S y el Talos S. Dos cochecitos con unas prestaciones alucinantes que seguro que os van a encantar. Vamos a verlos. El Valios es una muy buena opción para aquellos que busquen un cochecito completo a un precio contenido y es que no es para menos ya que la Oku recientemente lo ha premiado como el mejor cochecito en su rango de precio. Cuenta con el sistema Travel System por lo cual nos va a permitir no solamente utilizarlo con la unidad de asiento sino que también con el capazo con el Cod S. También podemos utilizar el Cocoon S que es un capazo más blando o un grupo cero mediante adaptadores. El capazo Cod S cuenta con una ventana de malla que mejorará la transpirabilidad de nuestro pequeño cuando vaya adentro. Un interior confortable para que vaya a gusto en todo momento y una base de madera termorregulable que en invierno mantendrá el calor y en verano transpirará mejor para que nuestro hijo o nuestra hija vaya mucho más fresquito. Y el capazo además cuenta con botones con memoria, por tanto si tenemos que retirarlo o tenemos que cambiarlo por la unidad de asiento va a ser muy fácil y muy rápido. Pulsamos uno y en otro y simplemente extraemos. Como veis ha sido un segundo y es muy muy fácil. La unidad de asiento es reversible. Podemos colocarla o bien mirando hacia los padres o bien más adelante cuando nuestro peque sea más curioso también mirando hacia el mundo para que pueda ir descubriéndolo poco a poco. En ambos casos la unidad de asiento es totalmente reclinable hasta alcanzar una posición horizontal y ergonómica. La unidad de asiento cuenta con una capota solar XXL con protección solar UPF 50 Plus para que nuestros hijos vayan protegidos en todo momento y una ventana de malla que mejorará la transpirabilidad del habitáculo. Además como os comentaba la silla es reversible para ello aprovechamos los botones con memoria que tiene la silla de Valios S y podemos darle la vuelta fácilmente y rápidamente. En la parte inferior contamos con una cesta con capacidad de almacenaje de hasta 5 kilos para que podamos llevar todo lo que necesitemos incluso si tenemos que hacer alguna compra pues que podamos llevarlo ahí guardado. Y unas ruedas todoterreno con suspensión a las cuatro ruedas por lo que nos permitirá andar por todo tipo de camino. El plegado es muy sencillo e incluso podemos hacerlo a una mano. Además como os fijáis el plegado es compacto y se sostiene en pie por sí solo. Y para los papás más aventureros tenemos el Talos S. Un cochecito todoterreno por el que podemos entrar por cualquier tipo de terreno sin ningún problema. El COT S que es el capazo del Talos S cuenta con una malla que mejora la transpirabilidad de nuestro pequeño y un interior confortable pues para que vaya cómodo cómoda todo el rato. Además la base es de madera termorregulable por lo que mantendrá el calor en invierno y transpirará mejor en verano. En la parte superior encontramos un manillar regulable en altura para poder ajustarlo a nuestras necesidades. Y si tenemos que cambiar el capazo, quitarlo, retirarlo o cambiarlo por la unidad de asiento contamos con botones con memoria que nos va a facilitar mucho a la hora de quitarlo, como veis. La unidad de asiento es intercambiable. Podemos colocarla o bien mirando hacia los padres o bien mirando hacia el mundo. La silla cuenta además con protección lateral para que nuestro hijo vaya protegido en todo momento. Es totalmente reclinable hasta alcanzar una posición horizontal y ergonómica. Y cuenta además con una capota solar XXL Suprema. Lo que permitirá que nuestro hijo o nuestra hija vaya siempre protegido independientemente del entorno en el que nos encontremos. Además también viene con un cortavientos incluido. Por tanto aunque estemos paseando en un entorno frío, nuestro hijo o nuestra hija irá calentito en todo momento. En la parte inferior contamos con una cesta portaobjetos con capacidad de hasta 5 kilos para que podamos llevar con nosotros todo lo que necesitemos. Y unas ruedas con dibujo todoterreno antipinchazo, con la parte exterior de caucho y el interior de poliuretano. Por lo cual vamos a poder meterla por cualquier tipo de terreno sin ningún tipo de preocupación. Su plegado es muy sencillo e incluso podemos hacerlo a una mano. Consiguiendo un plegado compacto y estable. Consiguiendo un plegado compacto y estable.